la salsita se hace, hacemos las cabezas para que dejen bien su sabor aquí y aquí ahora vamos a añadir las pellitas esto va viento en popa, le vamos a añadir la salsita y vamos a ir dejando ahí que se quede, que se haga y vamos a colar vamos a pasar vamos a colar el juguito de las gambas no se nos coge nada ahí luego lo aprovecharemos más a ese le vamos a añadir el arroz lo vamos a mezclar bien vamos a aprovechar para añadirle también el perejil le vamos a añadir el huevo lo vamos a deshacer mezclar bien el huevo con el arroz vamos a quitar esta patita y así, así, así y ahora, antes de que el huevo cuaje le añadimos el caldo y ahí lo vamos a tener un buen ratito bueno, vamos a ver cómo nos ha salido el arroz muy bien vamos a servirnos una racióncilla ahí ahí y voilà cómo estará esto estará bueno esto madre mía sí que parece que esté bueno sí sí que estará bueno sí un poquito de salsita muy bien, rico, rico, rico y